Balón en golpe de cabeza, la buscó tirándola para arriba el jugador Trindade. Arriba viene saltando, Álvaro Martínez saltó, perdió, recuperó Pires. Pires hacia atrás, va entregando la pelota en larga hora para Vergesio. Un golpe de cabeza de Formiliano sobre el costado, el balón afuera, tribuna Atilio García, lateral que va a ser la borda. Va a atacar Nacional en este último minuto, quedan segundos de esta primera parte donde fue más el conjunto carbonero que inclusive tuvo un remate en el pote horizontal de cabeza del Tito Formiliano, el zaguero de Peñarol. La pelota sacada de lateral, la baja de Tetilla ahora, colócanse el pase para el fotovista Camilo Cándido, bajó con la Tetilla, viene presionando Almeida, sale Peñarol, tendrá la última, ¿habrá tiempo Gutiérrez? Siempre hay tiempo. Pelota para Canovio, avanzó por la derecha Canovio, Canovio se manda a la individual, va Canovio. Canovio que tocó para Álvaro Martínez, este es para Canovio, está el primero, está, tapó, gol. Gol, 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 hay tiempo, gol. Gol, 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 de Peñarol Agustín Canovio, cuando van transcurridos 46 minutos, toda de Canovio, enganchó, escapó muy bien de Piri, se escapó de Almeida, devolución bárbara de Álvarez Martínez, de primera, de pivot, como en el básquetbol, se la dio otra vez a Canovio, y Canovio se la tiró violentamente la pelota al ángulo izquierdo de Rochette, decretando el tanto de la apertura, merecido gol, era más Peñarol, en el primer tiempo en el Gran Parque Central, lo hizo Agustín Canovio, la reñera le dijo, andá para la izquierda, vení por el medio, andá por la derecha, debordó notablemente, anota el tanto de la apertura, hay tiempo, pero siempre hay tiempo, gana Peñarol 1 a 0, frente nacional, en el Gran Parque Central. Golazo, pero recontra golazo de Peñarol, la justicia que se hace presente, es del Gran Parque Central, como decía Guillama, se varió por todo el frente de ataque Canovio, siendo el más intrascendente de los delanteros carboneros, pero en esta jugada, la hizo todo a él, fue a buscar la devolución, y no se amilanó ante la definición, ante la salida, precisamente, del guardameta de Rochette, para poner el 1 a 0, absolutamente justificado, de Peñarol sobre el nacional. Qué momento para convertir, en la última jugada, de este primer tiempo, para irse al vestuario, con otro ímpetu, con otra energía, para el conjunto aurinero, y además, lo que hablamos en la previa, lo importante de los goles, de visita, Agustín Canovio, el que estuvo errático, la mandó a guardar, no perdonó, Peñarol, en el Gran Parque Central, le gana 1 a 0, nacional. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa, maestro. Cinco. Quedan cuatro minutos, para que gane Peñarol, para que lo empate nacional. El balón que la buscó, atacando la mitad de la cancha, ¿Quién era? El jugador Trindade. Trindade entregó para Valentín Rodríguez, de la punta al medio, quiere escaparse, mandó, está el segundo, está... ¡Gol! 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 De Peñarol, Valentín Rodríguez, el botija, lo puso en la riera para marcar la diferencia, una combinación desde la punta izquierda, allí Valentín Rodríguez se mete de la punta al medio, fue dejando jugadores por el camino, escapó de Corujo, escapó de la borda, y sacó un bonito remate bajo, salió Rocheta, chicó, pero se la metió muy bien, a la pelota bajo, rasante, entre los caños, anotando el segundo gol para Peñarol, les dije, hay tiempo, Lumila lo dijo, cuando van transcurridos 47 minutos de juego, curioso, a los 47, prácticamente el primer tiempo, el tanto, la apertura, por Canovio, a los 46 y medio, casi 47, el segundo tiempo, Valentín Rodríguez está ganando Peñarol dos goles contra cero, ha molestado Valentín, se sacó la camiseta, Peñarol en el campeón del siglo, le gana por la Sudamericana Nacional, dos a cero. Pero mira vos la cantera Mirasol, mira la cantera que tanto se le exige al club atlético Peñarol, tenuino, apareció en esta jugada, solito y solo Valentín Rodríguez, la estocada, el golpe de gracia, será este partido, será de eliminatoria, Peñarol gana en el parque, da un paso gigante a los cuartos de final. Esto es por puntos, esto es por goles, Peñarol está consiguiendo lo primero, los puntos, Peñarol está consiguiendo lo segundo, los goles, Valentín Rodríguez, el botija, lo decía Varela, lateral, pero lo van a poner para apoyar a Nahuel Pan y cumplió el botija, lo mismo que hizo Candy, una jugada bastante similar al clásico del domingo por el campeonato uruguayo, Valentín Rodríguez, va a ganar a Laurinegro en el final, dos a cero. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Bueno señoras y señores, oyentes, gana Peñarol dos goles contra cero, Canovio y Valentín Rodríguez, los autores de los goles, y Peñarol quiere ir por más, 94 se van a cumplir, va a quedar un minuto, habrá tiempo, la pelota que la busca ahora el fotorista Piri, pelota a la mitad del terreno, sale Peñarol que sigue presionando, va recibiendo a Armando Méndez, Armando Méndez coloca la pelota hacia atrás para Guzmán Corujo, le devuelven los dos goles del clásico pasado por el campeonato uruguayo, va cerrando el Mono Pereira, allí está con la pelota, Brian Ocampo escapa, cierra el Mono Pereira, el Mono Pereira, gran quita, soberbio del Mono, el varón por la derecha ahora, sale jugando Giovanni González, la levantó Giovanni, pelota que la viene buscando ahora para tirarla a Carvallo, viene al centro, Vergésio, ¡gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Vergésio! Un centro por la izquierda, una pelota que perdió Giovanni, Giovanni González perdió el balón en la salida cuando el Mono Pereira la había recuperado muy bien, el centro que vino del sector izquierdo de Carvallo, una peinada formidable, la metió en el ángulo derecho, Vergésio, cuando estaba el partido gano, les dije, siempre hay tiempo, los goles al final del partido, a los 49 prácticamente, Vergésio descontó, 2 a 1 el partido, descontó Gonzalo Vergésio. Y revivió Nacional, y revivió de la mano de quién, de Gonzalo Vergésio, de su goleadora, a quien le decíamos, no le juega ni una pelota, algo medianamente potable fue al área y Vergésio lo convirtió en oro, lo bien que hizo Giovanni González en el primer tiempo para la jugada del gol de Canovio, lo hizo mal en esta salida, le entregó la pelota a Carvallo para el centro y el descuento tricolor que deja abierta la eliminatoria. Exactamente, vida es lo que le da este gol al conjunto tricolor, pensando en lo que va a ocurrir el jueves 22 cuando se juegue la revancha. Gonzalo Vergésio, el argentino, el goleador, y en las pocas que estuvo, en la única prácticamente, que tuvo Clara de cabeza al ángulo superior derecho de Kevin Dawson, descuenta y pone ahora el partido 2 a 1. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Señoras y señores...